Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Ayer, miércoles, estábamos conversando sobre las declaraciones de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que se refirió al titular del Poder Ejecutivo Nacional, a Mauricio Macri, presidente de la Nación, y a este Gobierno de una manera muy despectiva y usando algunos insultos. Nos llamó la atención y nos llamó también a la reflexión este tipo de comentarios, este tipo de vocabulario, en boca de una expresidenta de la Nación. Más destacábamos también que en muchos casos a los expresidentes se los denomina presidente, porque como que esa investidura presidencial no se pierde, no se pierde a pesar de haber dejado el cargo. ¿Y qué quiere decir esto? Y bueno, quiere decir que es una persona que por haber estado en ese lugar merece un respeto especial, respeto que se espera que esa persona tenga para con la institución que representó y que de alguna manera sigue representando, ¿no? No es cualquier persona. Entonces, en función de eso le exigíamos como sociedad, como periodistas también, algún tipo de consideración a la hora de hacer ese tipo de declaraciones, consideración y responsabilidad. Como sociedad tenemos que ser exigentes en estos sentidos. Y desgraciadamente, a continuación, escuchamos ayer las palabras de quien ha sido la novedad electoral en los últimos pasos, sacando más del 50% de los votos en la Ciudad de Buenos Aires. Me refiero a Elisa Carrió, quien tuvo desgraciadas frases para con el caso Maldonado, ¿no? Frases que claramente están cercanas a la falta total de respeto y a la falta total de sensibilidad. Cuando no es una persona común, es una dirigente política, y no es una dirigente política del montón, sino es una dirigente política que ha sacado una importantísima cantidad de votos y que seguramente, por lo menos hasta antes de estas declaraciones, el día domingo que viene, le va a ir muy bien o hasta iba, se suponía, a mejorar su performance. Como sociedad creo que también a este tipo de dirigentes le tenemos que exigir suma prudencia, más prudencia de la que quizás nosotros como ciudadanos tengamos a la hora de enfrentar, analizar y opinar sobre distintos temas, ¿no? Porque dan el ejemplo, porque son personajes públicos, porque tienen acceso a un montón de medios de comunicación y de difusión que no tenemos los ciudadanos comunes. En función de eso, como sociedad tenemos que ser más exigentes, no sólo con los que nos gobiernan, no sólo con los que no estamos de acuerdo, sino también con los que en algún caso hasta hemos votado. Es bueno que el electorado propio de Lilita Carrió le exija a Lilita Carrió lo que terminó exigiéndole la familia de Santiago Maldonado. Es decir, más respeto por una situación tan particular como es la desaparición de una persona en plena democracia y con los cuestionamientos y dudas de la participación del Estado en esta desaparición. Bueno, esto es lo que tenemos para decir hoy. Tengan ustedes buen día y nos reencontramos seguramente mañana.